Y avanza en la legislatura un proyecto que apunta a regular el juego online. Ya recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Los casinos y las salas de juego están cerradas desde marzo. No se ha activado ningún tipo de protocolo para que la gente vuelva a las salas de juego. Es cierto que también desde el Estado se promociona no jugar. Tiene que ver con la ludopatía fundamentalmente. Aunque hay una contradicción porque te dicen no juegues pero jugar no oficial. Es una cosa un tanto extraña. Bueno, la situación es que de modo online no se puede apostar. Por lo menos en Mendoza. No todavía, pero están apuntando a eso justamente. A regular porque así como recién hablábamos del tema del fútbol. En todo lo que respecta al juego también hay muchas familias que dependen. Y que dependen económicamente de esta industria podríamos llamarla de alguna forma. Ya está en línea en comunicación junto a nosotros. Ida López que es la presidenta del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia de Mendoza. Bueno, para saber un poco de qué se trata, cómo va a ser esta regulación y qué es lo que apunta. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Luciana. Buen día, Mario. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos algunos detalles de este proyecto, esta media sanción que ya tiene en la Cámara de Diputados. Sí, mal no recuerdo. No, es en Cámara de Senadores. Senadores. Ah, bien. Sí, fue robado ayer por senadores y ahora pasó a diputados. Sí. Es un proyecto en el cual se prevé una regulación del juego en línea teniendo en cuenta sobre todo una política de juego responsable. Apuntamos específicamente a ello con este proyecto debido a que hay una necesidad de regulación teniendo en cuenta la cantidad innumerables de plataformas ilegales que hay hoy en el mundo con el riesgo que esto conlleva, en la cual podrían jugar niños, niñas o adolescentes, en la cual no se controla ni el origen ni el destino de los fondos, en la cual lo que es peor no hay medidas de protección para evitar el juego patológico. Entonces, con este proyecto lo que intentamos es que se haga todo esto, digamos, de que haya una regulación específica con alertas y posibilidades de que las personas que entran pueden autolimitarse. Entonces, pueden poner un tiempo para jugar, por ejemplo, o la cantidad de dinero, o puedan autoexcluirse y afiltrar a nuestro sistema de régimen único de autoexcluidos. Y que ya tenemos en lo físico, pero para también que se realice en lo online, para que haga un control en todos estos temas específicos del juego responsable, porque hoy en día no hay control porque no está regulado. O sea, hay control en que nosotros denunciamos estas plataformas porque son plataformas ilegales, todas las que encuentren. Y esto lo estamos haciendo las distintas provincias del país, estamos trabajando en conjunto por esto, porque recordemos que el juego es una potestad no delegada por las provincias al gobierno nacional, de acuerdo a la constitución. Entonces, cada provincia debe regularlo. Pero como en la época de la pandemia esto se ha incrementado, estamos todos tratando de regularlo y luchar contra el juego ilegal por los riesgos y las consecuencias perjudiciales para los derechos de las personas que esto acarrea. También con esto pretendemos controlar el lavado de activos. Sí, claro. La pregunta es, más allá del fin, que claro que sí es destacable, ¿de qué forma? Porque a ver, uno ingresa de modo online a cualquier plataforma de juego que tiene sede en Turkmenistán. ¿De qué forma desde Mendoza se va a combatir esa página? ¿Que se va a poner un bloqueo? ¿No se le va a permitir a la gente que ingresa a las páginas? ¿De qué forma lo van a hacer? No, no, a través de un bloqueo. ¿Bloqueo? Sí, bloqueo. Se solicita un bloqueo para que, de hecho, en la actualidad nosotros estamos haciendo denuncias y pidiendo el bloqueo, digamos, de algunas páginas que nos van llegando, que son ilegales o que nosotros mismos estamos investigando. Bueno, esto, una vez que uno tiene las plataformas que son legales, que incluso el proyecto prevé un registro de las personas con licencias, personas jurídicas o físicas que sean los licenciatarios, que pueden ser, va a haber una licitación pública con un mínimo de dos licencias y un máximo de siete. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a tener un registro de licenciatarios donde, con acceso al público, van a poder ver cuáles son las plataformas legales y dónde pueden jugar seguramente, porque nosotros desde el Estado, a través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, vamos a tener un control sobre ello y vamos a poder estar viendo online cada una de sus apuestas. Y el juegue va a tener una cuenta única en la cual va a tener que poner sus datos, los cuales van a ser fidedignamente controlados, digamos, de que sean los correctos. Entonces, en realidad va a haber una regulación, por eso regulamos, digamos, mucho más controlada y en donde el Estado pueda hacer este control para evitar los prejuicios que se ocasionan en este tipo de páginas o ilegales. Sí, pero, por ejemplo, yo le hago una consulta, hay una página que es muy famosa a nivel internacional, que incluso fue sponsor de la camiseta del Real Madrid, que es BWIN. Si un mendocino quiere apostar en BWIN, tiene que esperar a que el gobierno de la provincia le autorice a ingresar, hacer un registro allí, y ustedes, o el gobierno de Mendoza, interferir la base de datos de BWIN para saber si el apostador es mendocino o no, no lo estoy... No, esto se va a hacer por un sistema de geolocalización, IP, digamos, cada una de las licenciatarias, o sea, BWIN tendría primero que ser licenciataria acá en la provincia de Mendoza. De ahí se van a tomar todas las apuestas que sean en la provincia de Mendoza por un sistema de IP o geolocalización, que se llama. Entonces, ahí vamos a saber que están apostando en Mendoza. Cada página directamente, o el usuario va a entrar a la página y va a crear la cuenta en esa página, digamos. Pero se redirecciona a los datos nuestros, a los datos del control que va a hacer el instituto de manera online. Por eso, en la misma ley se pide una terminal remota aquí en la provincia, en la sede del instituto, se pide que el IP sea aquí. Entonces, de esta manera, si esta o cualquier otra empresa fuera licenciataria, el usuario entra a jugar ahí y crea una página, crea una cuenta, perdón. Y esa cuenta nos pasan los datos al ente de control, que en este caso sería el instituto de juegos y casinos. No van a poder jugar en otra página que no sea dentro de las licenciatarias, porque vamos a solicitar bloqueo de esas páginas. Y el usuario ahí directamente entra como si jugara ahora, solo que con requisitos específicos de que cuando entre a la plataforma, inmediatamente va a tener que tener un ícono de juego responsable, donde se puedan auto excluir. Va a tener que tener los términos y condiciones en los términos que hemos solicitado en la ley, como pautas mínimas. O sea, muchos más requisitos que protegen a esa persona. Es decir, que si se aprueba esta ley, este proyecto, para que la persona entre a jugar, ¿tiene que sí o sí esta plataforma estar como licenciada o autorizada por la provincia de Mendoza? Sí, sí, sí. Todo el resto de las plataformas que no sean de estas, que van a salir a través de una licitación pública, van a ser ilegales y, por tanto, nosotros desde el instituto haremos las denuncias correspondientes para solicitar el bloqueo a la nación, a la nacional. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de que se llegue a buen puerto con la solicitud de licencias en Mendoza? ¿Ya han hecho algún sondeo de que alguna plataforma internacional esté interesada en participar de esta licitación, comprar un pliego en Mendoza y ser licenciataria en Mendoza por el volumen de apuestas que genera nuestra provincia? Sí, bueno, de alguna plataforma nosotros no tenemos contacto con ninguna, pero sí sabemos el mercado de juego de aquí de la provincia y también a nivel nacional, nosotros participamos de ALEA, que es la Asociación de Loterías Argentinas, entonces en realidad nos han pasado ellos los datos también de lo que sería para la provincia de Mendoza, como lo están haciendo con cada provincia. Sí, las expectativas son buenas porque la realidad es que ustedes si entran hoy, nosotros nos vamos enterando y vamos denunciando, pero hay un montón de páginas y plataformas ilegales, significa que qué les interesa, digamos, y que hay mucho mercado de juego que, bueno, hay que regular. Claro. ¿Cómo avanza ahora? ¿Cómo continúa el proceso entonces para que finalmente, bueno, sea aprobado este proyecto? Ahora, ayer fue aprobado en el Senado y pasa a consideración de diputados, esperemos que en las próximas semanas logremos la aprobación total. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Aida. A ustedes, muchas gracias, Luciana y Mario. Que tenga buen día. Buena mañana.